Por fin llegó el día de hoy Hoy hablaremos de una de las motos más bonitas y exclusivas jamás fabricadas La MV Agusta F4 ¿Queréis saber cómo nació esta obra de arte sobre dos ruedas? Pues poneros cómodos porque allá vamos MV Agusta ha sido la marca que mayor superioridad ha podido imponer en el mundial de motociclismo Mucho mayor de la que hoy en día tiene Ducati o la que pudo tener onda en las primeras MotoGP A finales de los años 60 y comienzos de los 70 llegaron a tal nivel de superioridad Que llegaron a ganar todas las citas del mundial de motociclismo de la mano de pilotos como Phil Reed o Gianco Magostini Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó A mediados de los años 70 comenzaron a dominar las marcas japonesas Sobre todo Yamaha y Suzuki con unas máquinas de motor de dos tiempos Una mecánica muy simple, ligera y potente Pero sin apenas aplicación en las motos de producción Siendo excluidos casi en su totalidad a la competición El ataque japonés no solo debilitó a MV Agusta en competición Sino que directamente la borró del mapa Entrando en quiebra comercial y cerrando la fábrica en 1980 Paradójicamente el motociclismo italiano sufrió una transformación brutal durante esa década El artífice, el gran Claudio Castiglioni Por aquella época Don Claudio era visto para la industria de las motos Como lo es visto hoy en día Elon Musk en el mundo del automóvil Después de fundar Calliva Llevó a los garajes de miles de fanáticos máquinas muy parecidas a las de los grandes premios En su mayoría motos de pequeña cilindrada con un rabioso motor de dos tiempos Capaz de plantarle cara a máquinas que triplicaban su cilindrada Por aquella misma época nació el mundial de superbikes Enfocado a las motos de producción En su momento este era dominado por Ducati La fábrica de Borgo Panigale Era por aquel entonces una pequeña firma que vendía motos con el objetivo de financiar las competiciones Dicho de otra manera Mientras Honda ganaba carreras para así vender motos Ducati vendía motos para así ganar carreras Castiglioni, un hombre de negocios al fin y al cabo Se fijó en Ducati adquiriendo su propiedad Las sinergias entre Calliva y Ducati dieron lugar a algunas de las motos más deportivas impresionantes jamás fabricadas Como la Calliva Mito, la Calliva Elephant o la impresionante Ducati 916 La moto deportiva más eficaz que se podía comprar en un concesionario por aquella época Las líneas de esta leyenda salieron del lápiz del reconocido como mejor diseñador del mundo de las motos Máximo Tamburini Cuando fundó Vimota demostró que era capaz de mejorar lo inmejorable Mientras que Ducati demostró que podría capitanear un proyecto ganador Nadie mejor que Tamburini para ser el líder del CRC El Centro Researche Castiglioni El estudio de diseño y desarrollo más avanzado y reconocido de su tiempo Pero tanto Castiglioni como Tamburini tenían otro plan Volver a poner a MV Agusta en el centro del motociclismo mundial Comprando la firma en 1991 Lo que no mucha gente sabe Es que la primera MV Agusta de la nueva era En realidad nacería como una Calliva La Calliva F4 fue un prototipo que hasta la llegada de internet Se mantuvo como una leyenda urbana que finalmente fue cierta La F4 estaba llamada a ser la superbike más brutal hasta la fecha Era la respuesta a la pregunta de qué pasaría Si desde Ducati se propusieran hacer una superbike de estilo japonés Es decir, un motor de 4 cilindros para un chasis de doble viga Para ello partieron del mismo chasis que usaban para el Mundial de 500 Hablamos de la misma Calliva GP 594 con la que John Konzinski Plantaría cara a pilotos legendarios como Mick Duhan o Kevin Swans Pero... ¿Y el motor? ¡Ay, el motor! El grupo no tenía experiencia en este tipo de propulsores Por ello, los ingenieros de Ducati desarrollaron desde cero un 4 cilindros en colaboración con Ferrari Si amigos, este motor fue desarrollado en Maranello Mano a mano con las mejores mentes del mundo del automovilismo El bloque era un 4 cilindros de 750 centímetros cúbicos con válvulas radiales La seña de identidad de los deportivos de la firma del caballino rampante Por desgracia, Calliva sufrió una crisis financiera de la que jamás se recuperaría del todo Por ello decidieron reciclar gran parte de la tecnología invertida en la Calliva Ferrari F4 En devolver a la gloria a MV Agusta Así nació la MV Agusta F4 como el sueño hecho realidad de Massimo Tamburini Tamburini quería crear la moto perfecta Una que combinara belleza, potencia y tecnología Y lo consiguió con la F4 Que se presentó al público en 1997 Y se empezó a vender en 1998 Para un niño de finales de los 90 como lo era yo Ver esta moto en una revista parecía ciencia ficción Todo el mundo era escéptico respecto si esta moto realmente se vendería o quedaría en un prototipo Y se vendió Vaya si se vendió La F4 fue la última gran obra Y en mi humilde opinión La mejor del genio Tamburini La moto tiene unas líneas muy elegantes y aerodinámicas Una estética que sigue actual 25 años después Con un frontal afilado protagonizado por un faro central en forma de rombo Y un colín elevado coronado por unos escapes cuádruples Nunca se había hecho nada así La Superbike de Ducati tenía salidas de escape bajo el asiento Pero 4 Esto era inconcebible Se sustituyó el chasis de doble viga de aluminio de Calliva Por un rígido tubular de acero El basculante es monobrazo de aluminio Consiguiendo que la llanta trasera luzca como nunca Los frenos son Brembo con discos flotantes y pinzas radiales Las referencias a Ferrari estaban presentes Sobre todo en las llantas de 5 palos Y en el impresionante sonido de las válvulas radiales Con el cual te deleitaré a final del vídeo La F4 tiene un motor de 4 cilindros en línea Con cierto parecido al que usaba la Calliva 500GP salvando las distancias Además de tener un motor de 4 tiempos Tiene 4 válvulas por cilindro en vez de 2 Un sistema de admisión variable Torque Safe System Y una caja de cambios de 6 velocidades con un embrague antirrebote El resultado es una potencia de 126 caballos En su primera versión de 750 centímetros cúbicos Pero si algo ha tenido la F4 Ha sido diferentes versiones de una misma moto Ya en su lanzamiento se presentó la serie oro De la que se fabricaron tan solo 300 unidades Y tenía componentes en materiales como magnesio, titanio y fibra de carbono Algo muy difícil de ver en aquella época Y que además se presentaban en una tonalidad dorada Muchos tienen clavado en la retina la versión SPR y su elegante negro mate Sobre todo por ser la moto de Will Smith en la película Yo Robot Sí, una moto diseñada en 1998 Podría verse actual en el año 2035 Pero la F4 750 dejó paso a la F4 1000 En 2004 se presentó la versión de 1000 centímetros cúbicos La moto mantuvo el chasis, medidas, carenado e instrumentación de la versión de 750 Pero contaba con un motor más grande Un ligeramente mayor neumático delantero Y un nuevo amortiguador trasero Para ser capaz de manejar la mayor potencia de la motocicleta No es para menos, con las nuevas especificaciones La F4 1000 acariciaba los 180 caballos de potencia Lo que la encumbraba en el top de las motos más rápidas del mundo Viendo de tú a tú a máquinas como la Suzuki Hayabusa o la Honda CBR 1100XX Pero con un mejor y más pulido paso por curva Y si la versión estándar te parece impresionante Prepárate, porque sus ediciones especiales te dejarán con el culo torcido Se añadían versiones hipervitaminadas como la S o la R Con componentes de mayor nivel Algo bastante común en las motos deportivas Pero esto solo sería un entrante El primer plato llegaría con la F4 312 Cuyo nombre se le debía a la velocidad máxima que era capaz de alcanzar En los 90 los fabricantes japoneses firmaron un pacto de caballeros Comprometiéndose a que sus máquinas no superasen los 300 km por hora Para así evitar que sus gobiernos legisnasen en contra de las motos deportivas Pues bien, MV Agusta rompió ese acuerdo Se lo metió en la boca, lo masticó y lo escupió encima de la mesa No solo eso, sino que incluso se llegó a fabricar una evolución conocida como Edicione Finale La cual equipaba un extra de cilindrada Desde luego una moto increíble Pero palidecía el lado del plato fuerte La F4 CC Cuya sigla se las debe a Claudio Castiglioni Todo un homenaje al hombre que reflotó la firma En su momento la F4 CC era la moto más cara del mercado Diseñada con precisión y con atención obsesiva a los detalles Esta máquina representa la combinación perfecta entre artesanía italiana y la tecnología de vanguardia Como edición especial, la F4 CC es una joya que encarna el lujo y la exclusividad Que solo unos pocos privilegiados pueden disfrutar Fue la primera en superar la barrera psicológica de los 200 caballos de potencia Tenía un arsenal tecnológico imposible de ver por aquella época Es producida a mano por artesanos altamente capacitados Quienes aseguran que cada componente esté acabado a la perfección La atención meticulosa a los detalles es evidente en cada pulgada de esta moto Desde el emblema grabado en la tija superior Hasta el tapón de combustible con incrustaciones de oro y carbono Aunque en apariencia similar al modelo de origen El chasis es completamente nuevo, construido en cromomolideno El carenado estaba fabricado íntegramente en fibra de carbono Mientras que confiaba en materiales como titanio o magnesio para su mecánica Esta moto alcanzaba un precio de 100.000 euros En el año de su lanzamiento estaba por encima de verdaderas moto GP para calle Como la Ducati, Desmosedic y RR Incluso superaban precio a coches deportivos presentados ese mismo año como la Audi R8 No fue la única versión ultraexclusiva de la F4000 La Veltro es tan especial como olvidada Vendida en dos configuraciones La Veltro Pista para su uso en circuito Y la Veltro Strada la cual era matriculable para su uso en carretera Era un concepto muy parecido al de la CC Pero esta edición estaba basada en uno de los aviones de combate más representativos De la Armada Italiana durante la Segunda Guerra Mundial Otra de las F4000 más recordados es la AGO Homenaje a Gianco Magostini Mostrando los colores de guerra con los que la firma italiana Dominaba algunas décadas atrás en el Mundial de 500 Aunque en lo personal, mi favorita es la F4 Senna Un homenaje al mítico piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna La combinación de negro, gris y rojo le quedan que ni pintado a cada una de las 300 unidades fabricadas Al final del ciclo de la F4000 llevaba 12 años en el mercado Por lo tanto, una nueva generación era inminente En 2010 llegaron las primeras unidades de la nueva F4 de segunda generación Y aunque estéticamente tenía muchas similitudes con el modelo original No compartía ni un solo tornillo con su antecesora La nueva F4 desarrollaba en su versión estándar unos apabullantes 186 caballos Pero esto solamente era el principio Sus versiones con equipamiento extendido mejoraban esta cifra La F4R llegaba a los 195 caballos de potencia Mientras que la top, la F4RR llegaba a los 201 caballos Además de incorporar componentes de primer nivel Como la arquilla firmada por Hollings o unas barras cubiertas de nitruro de titanio Esta versión era conocida como Corsa Corta Debido a que montaba una versión de carrera corta de sus 4 cilindros en línea La segunda generación de la F4 fue, además, la moto que devolvió a la firma la más alta competición El departamento de competición de la firma, MV Agusta Reparto Corse, volvió a la actividad La F4 se convertiría en el instrumento perfecto para el mundial de superbikes Plantándole cara a máquinas de primer nivel como las Ducati o las dominantes Kawasaki Con pilotos como Leon Camier o Jordi Torres De hecho, llegó a fabricarse un modelo basado en la máquina de superbikes La conocida como F4RC, que debe sus siglas al reparto Corse Llegó en 2015 recibiendo actualizaciones anuales a medida que el modelo de competición se mejoraba Era prácticamente una superbike matriculable para carretera Tan solo se fabricaron 250 unidades anuales Las cuales incluía una elegante caja de madera que guardaba el kit para circuito El cual, gracias a un sistema de escape libre firmado por SC Project Aumentaba la potencia de la moto hasta los 212 caballos Sobra decir que sus componentes eran de exquisita factura Por supuesto, también se utilizó de base para tremendas ediciones limitadas Quizás la más recordada sea la LH44 Como hicieron años atrás con la edición Senna Homenajeando la figura del piloto brasileño de Fórmula 1 El elegido esta vez sería Lewis Hamilton Un piloto con gran afición por el mundo de las dos ruedas Una moto simplemente única con una preciosa decoración rojo oscuro Deportiva y elegante Incluso el asiento estaba tapizado a mano Cada elemento de la moto era mecanizado con especial cuidado Pudiendo desarrollar 212 caballos de potencia E incorporando los mejores componentes que se podía montar en una moto de serie Incluso los neumáticos eran encargados en exclusiva para Pirelli en este modelo Con una elegante línea roja y la inscripción del propio modelo La pregunta es, ¿qué pasará cuando se gastan? Por desgracia, la mayoría de sus compradores no lo van a descubrir Estas motos son objeto de especulación y la mayoría no llegan ni a rodar No es para menos Con tan solo 44 motos producidas Y un precio de 65.000 euros Son toda una pieza de museo Pero la firma de Varese tenía preparada un arma aún más poderosa Renovar los votos que hizo años atrás con la CC Y modernizar el homenaje a su creador El cual había fallecido en 2011 Así nació la F4 Claudio Probablemente la MV Agusta definitiva Esta máquina toma de punto de partida la versión RC de Superbikes previamente mencionada Pero monta unas exclusivas llantas construidas enteramente en fibra de carbono La decoración negra y dorada era sobria y elegante Pero sin perder la línea agresiva y deportiva que ha caracterizado a la F4 desde sus comienzos De esta máquina se fabricaron 100 unidades numeradas Convirtiéndose en el canto de cisne de la F4 Poco después la mítica Superbike italiana sería descontinuada El motivo No salía rentable actualizarla para la nueva normativa Euro 5 Que tantas motos míticas nos ha quitado Además la firma italiana se ha enfocado en la producción de máquinas De apariencia más radical o con cierto encanto retro La producción de máquinas exclusivas y diferentes Se ha convertido en el pilar sobre el que descansan los cimientos de MV Agusta La cual está actualmente en una situación muy compleja Siendo propiedad de unos inversores rusos y chinos La llegada del grupo KTM a la empresa ha dotado de ilusión a la marca E incluso se ha hablado en retorno de la firma a la más alta competición Desde la firma austriaca están presionando para tener un hueco más dentro de MotoGP El cual sería bastante probable que fuese utilizado por MV Agusta Incluso hay rumores que indican que esta moto puede ser pilotada por Marc Márquez Sí, tengo la impresión de que este vídeo envejecerá fatal De todos modos el legado de la F4 sigue vivo Andrea Tamburini, hijo del mítico diseñador Ha fundado su propia compañía Una de las máquinas con las que pretende darse a conocer Es la Tamburini F43 Tributo Realmente se trata de una MV Agusta F3 de 3 cilindros Pero con una carrocería que recuerda la F4 original Incluidas las características 4 salidas de escape bajo el colín Sin duda su padre estaría orgulloso de él Por cierto, al contrario de lo que pueda parecer La MV Agusta F4 tiene muy buenos precios en el mercado de segunda mano Rondando los 10.000 euros Una moto cuyo valor está en auge Sin duda yo ya me habría comprado alguna Si ganase tanto dinero como la gente en internet cree que gano Así que ya sabes, apoya este canal para que algún día pueda comprarme una Por suerte no sería la última Superbike en revolucionar el mercado Pero para ello tendremos que esperar a otra entrega de máquinas legendarias ¡Gracias!